Hola, y nuevamente hola. Sean bienvenidos al directo menos esperado de todo el país. Es horrible mostrarse en cámara, es la peor basura de la historia, pero bueno. Caí en la trampa, un disastre, boludo, caíste en la trampa. Hoy vuelve el Minecraft. No, amigo, por favor, no. Te lo suplico, alejate mío. Vos no sabés lo que pasó con el último que me intentó joder. El último que me rompió las bolas, acá lo tengo. Acá lo tenés. ¿Querés terminar así, papá? ¿Querés terminar así? No me rompás las pelotas, ¿escuchaste? Bueno, muchachos, vamos a jugar al WoW. Recién me lo instalé. Demoró media hora instalándose nada más. Bastante cortito. Es como una actualización del WoW Classic. Vamos a ver qué onda con esto. Yo con este juego no tuve ningún tipo de hype, pero me dieron ganas de jugar al WoW, así que vamos a jugar al WoW verde. Para los hijos de puta nostálgicos que quieren vivir en el pasado. Entra, papá. Eh, mirá, ya tengo personajes acá. Un desastre, boludo. Bueno, me voy a hacer un nuevo personaje porque no quiero jugar con el mago. Crear nuevo personaje. ¿Qué me puedo hacer, boludo? ¿Por qué son tan turbios los bichos base? Nunca me hizo un alfa nocturna en mi vida. Creo que no me lo voy a hacer. Muy bien, Matt. ¿Por qué no jugamos el viejo WoW? Excelente. Es el mismo de Evo ahora, solo que con 10.000 millones de cosas menos. Vamos, diviértete. Porque todo lo de tiempo pasado siempre fue mejor, amigo. Más, en realidad es el clásico en los gráficos de hoy en día, se supone, ¿no? Los orcos siguen siendo jorobados, así que no me gusta. Ah, mirá, acá fue la primera vez que pusieron a los homosexuales de orejas puntiagugas. Driny. Esa cola sí se puede ver, papá. ¿Qué onda con este anillo? ¿Quién les pone el anillo a la cola? No sé qué hacerme, boludo. ¿Por qué es negro? ¿Por qué en base es negro, boludo? Así soy yo, definitivamente. Color de piel. Negro como el mal. Para mí está la mayor cagada de WoW, o sea, en el 2004 estaba bueno esto, pero hoy en día es una pija la poca personalización que le podés dar al personaje. Pudieron haber aprendido de juegos como los OMS. Ahí va, boludo. Es exactamente igual al brujo que tenía antes. ¿Esto qué es? ¿Un brujo y por qué tiene un hada? Sacerdote. No sé qué hacerme, gente. ¿Me hago orde o me hago alianza? Mirá ese nano con vestido. Desastre, boludo. Hacerte campesino, así podés ser un esclavo de la sociedad. Estaría bueno que esté la clase campesina. O sea que todavía se va a laburar en una granja mientras ves como todos salen adelante a la vida. Es una poronga tener que mover la cabeza para darle al laptop y que todos vean... Mi pelo. Esa no es la marcha nazi, boludo. Si escuchan atentamente se pueden escuchar los pasos de los nazis. Marchando. Y saludando al Führer. Desastre. ¿Cómo mierdas hacían encuestas? Que no me acuerdo. Mirá, mate, es re fácil. Tenés que hacer esto. Acá está. Acá encontré whisky. Gestión de encuesta. Qué raza. ¿Cómo? Esta cosa me leyó la mente, boludo. ¿Me leyó la mente? Ah, ya me dio pereza, boludo. Ya fue. Me voy a hacer lo que se me cante la gana. No muerto nunca me dice tampoco. Qué raza hay. Guerrero. Es asqueroso. Va, el tema es que el diseño del no muerto es una poronga. A mí es lo que me parece. No me gusta. O sea, mirá que podían hacer diferentes tipos de muertos. Pero justo así. Desastre. Torre. ¿Por qué no se ha hecho mal, mate? Se ve ridículo con ese vestido. Sacerdote. ¿Y si me va a un sacerdote? El sacerdote de los humanos es súper ridículo, boludo. Mirá ese vestido. Pará. Este no puede. Eh, mirá. Era un sacerdote, boludo. Es como ver un travesti. El guagua. El word of guagua. No sé qué hacerme, boludo. Esta es la parte más complicada de mi entrenamiento. Es ridículo. Pa' ver. Yo me haría orco siempre. El tema es que los orcos son una pija porque son corobados. ¿Quién carajo se quiere hacer un orco jorobado? Hacete orco guerrero. ¿Qué acabas de oír, hijo? No puedo, boludo. Me la rebaja esa joroba. ¿Qué le... Pero por qué es un jorobado? No entiendo. Ya fue, boludo. Me voy a hacer troll sacerdote. Hembra, encima. Esta es como la que tenía en la serie del huevo. Va, el tema es que en el huevo la podía personalizar más aún. ¿La puedo hacer pelada? Che, pará. Este peinado está repíbala, boludo. Tremenda femibolche. El femiorco. Mirá, le puedo cambiar los colmillos. Che que delicadita que es la elfa. Ese culito pequeño sí se puede ver. Ah, sí, sí. Pero las mujeres sí pueden tener una postura perfecta. Anda a quedar, boludo. De última me hago una orca. Desastre. Uh, mirá esa cola de caballo, boludo. Es un Dodraki. Es como Khal Drogo, pero versión orco. Pero no pude esclavizar a Facu y yo de buena fe te dejé esclavizarlo. Pero ahora ya está, amigo. Se te fue el tren. Eh, mirá, boludo. Es como Tirande, solo que más flaquita. Tirande parece una elfa re gorda, si te pones a pensar. La ñoma. ¿A qué huele la ñoma? Esta parece una enfermera que vive cerca de mi casa, boludo. Es re hurtido. Estas bichas, boludo. Las re... Las usan siempre para películas porno, no sé por qué. No sé por qué a todos los enfermitos mentales les encanta hacer versiones porno de estos bichos. Buscá fanart de WoW en Google y seguramente te va a aparecer un poco de porno de algún bicho de estos. Che, la muerta. Esa muerta sí se puede ver. Mirá el problema de lumbarias que tiene. Desastre. Ya fue. Eh, pará. Esta parece metida, boludo. Un desastre. Mirá esa papada que tiene. Rico. Con mi ahora no te quieras hacer el pistole, ¿eh? Mirá que ya conozco esos trucos. Próbame play. Un desastre, boludo. Un desastre total. No sé qué mierda hacerme. Ya fue. Me voy a hacer un enano, boludo. O me hago un troll. No sé qué hacer, boludo. Me haría un orco si no tuviese esta joroba horrible y asquerosa. El no muerto es que no me gusta, boludo. O sea, estaría bueno un no muerto que esté recuadrado y que se le dan parte del cuerpo. No, esta mierda. Escuchame una cosa, pedazo de hijo de Remil. Y el elfo ni en pedo. Es el artas negro, boludo. Y travestido. Es que me la re baja la personificación de mierda que tiene el wow, los wow viejos. Ay, mal, pero todo lo de antes siempre fue mejor. ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 boludo. Todo lo de antes siempre fue mejor. Rema cumbero, boludo. Mirálo. Este es el que te hace las limpias en el centro por 30 pesos. Hacete vegano. Vegana. Tengo nada de hacerme un sacerdote. Creo que nunca me hice un sacerdote tampoco. Aunque puedo ser el mayor macumbero de la historia, boludo. Pícaro. Esto no. Oh, mirá, ¿se pueden hacer sacerdotes? No, mago. Eh, pero sí, se puede hacer sacerdote. Es re bizarro. Este es el cura que tocaba niños. Este es el que se comía los monadillos, boludo. Así terminó de tanto comerse monadillos. En la ruina. Hola, Matt. ¿Qué carajos? Va, de última me da un paladín enano re poronga. ¿Qué nombre le puedo meter? Ya fue, me voy a hacer un paladín enano. Siempre en la medio criada, boludo. Rostro. ¿Para qué es esa cara? No, ya me arrepentí. Hacete un guerrero. De estos nunca me hice tampoco, pero de estos nunca me hice porque no me gustan. Me parecen una mierda. ¿Y si me hago cazador? ¿Me hice un cazador alguna vez? Creo que sí. ¿Puedo ser un cazador? Un troll. Un troll cazador. ¿Qué opinan? ¿Me hago un troll cazador o un troll sacerdote? Si me lo hago sacerdote, me lo hago hembra. Si lo hago guerrero, lo... Si lo hago cazador, me lo hago hombre. ¿Qué opinan? Un trollo. ¿Nos hacemos un troll o nos hacemos una trolla? Pregunta muy, pero muy seria. Un troll cazador. ¡No! Mirá como se agacha diciendo... La tengo más grande que vos y tu viejo junto. Es que en realidad este bicho, si tuviese buena postura, mide como dos metros y pico, me parece. No lo sé, man. Me gusta más la trolla. Ya fue, nos hacemos la trolla, boludo. Te voy a hacer caso solo a vos porque me caes bien. ¡Cambio de género! ¡Ahora! Bien, a ver. Desastre. Yo quiero que sea una trolla linda, boludo. Mirá, re linda esta trolla. Una trolla que guau. Si se materializa, quiero que me rompa el culo. Me lo voy a hacer como la que tenía en la serie que duró un episodio. Color de pelo blanquito. Ah, si está re piola, ¿no? Esta trolla se la re doy. Mirá esta trolla que linda que es. Sí, man, los colmillitos, por favor. Acá te tendrían que hacer un zoom, boludo. Pasa que el colmillo es lo más importante dentro de los trolls. Los trolls andalari son grandes, todos los trolls son grandes. Y los trolls del bosque son todos musculosos. Bueno, Matt, ¿cómo le vas a meter de nombre? Germán elín le voy a meter, boludo. Ahí está, ¿veiste? No puedes tener un personaje en la borda y otro en la alianza en el mismo servidor. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién inventó esa pelota de eso? Esto es una mierda, boludo. Me cagaron la vida en un segundo. ¿Y si me voy a otro servidor? Puedo cambiar de servidor, a ver. Son ellos. Ah, pero este es el único de América Latina. Hay uno, hay uno brasilero. Al cual me voy. ¿Qué hago? ¿Me quedo en el que ya estaba y borro los personajes o me voy a otro? El destino quiere un trollo cazador. Borra los personajes. Ve a Erfur. Sacá toda la mierda. Ya fue, los borro a la mierda. Nada, pasa que el mago tenía el nombre Repiola. Tenía el nombre Conjurus Rex, me parece. Sí, boludo. Este nombre, olvídate. La gente se lo va a intentar mentir y va a ser imposible. Elegir expansión. La picadora. ¿Por qué tengo una pica a la nivel 9? Creo que... Ah, sí, creo que un amigo quiso jugar. No, no, esta fue la que me hice cuando intenté... Subir a nivel 60 matando jabalís. ¿Es un server pirata? No, amigo. Qué cara de que me viste, ¿no? Acá todo... Yo como galletita con paté todos los días, ¿no? No, este hombre no piratea. Cuando comas galletita con paté todos los días decís, ¡Ah, boludo! Ya fue. No puedo jugar juegos truchos. Tengo que mantener mi estado de vida. Vendelo, hombre. Juan, no sé qué carajo es este. Ya, Mr. Totafrita, pero yo quiero que la gente que está en el servidor hable español. Porque les quiero entender cuando les hablo. Mi inglés es una poronga, boludo. ¿Entendés lo que te he dicho? Ya fue, los borro la mierda. La super clave. Borrar. Este es el que me da lástima borrar. Aparte tiene el báculo del maestro Splinter, boludo. Eh, Alan, gracias por tu raid. La extrañaré, Matt. ¿Qué la vas a extrañar, boludo, si nunca la viste? La mitad de no sé qué carajo es orde y juega en español, boludo. Te voy a hacer caso, boludo. ¿Llega a ser mentira? La vas a pagar caro, Totafrita. La vas a pagar muy caro. ¿Cómo era el servidor? Air Fury. Ah. ¿Este? ¿Este? Está lleno, boludo. Hacele a un servidor que está lleno. Y quizás tengas que esperar para jugar. C, 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 c. Estoy seguro que en cual... Bien. ¡Eh, está embarazada, boludo! Parece una gitana que vivía acá cerca de mi casa. Esta hacía es tremenda macumbera. Bueno, me voy a hacer mi trola nuevamente. El color de piel me gusta azul. No, no. Este puede ser. Este. No, el rostro no me gusta. No, 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 no. Bajo ningún concepto. Creo que es el mismo que tenía antes, pero bueno. Pasa que está re mal esta cámara de mierda. Y acá en este tipo de WoW tenés que tener mucho cuidado. Porque si la cagás con la cara, después no le podías cambiar la cara dentro del juego. Cosa que en los nuevos WoW sí se puede. Pa, boludo. Le aplanaron la cara. Aunque no está tan feo. Voy a usar esta, boludo. Disimule un poco la envidia. Ahí va, esos colmillos sí se pueden ver, ¿no? Después tienen los colmillos de Timmy Turner. No fue, le dejo a los pequeños. Gente, ustedes no crean que se van a salvar de laburar hoy. Les voy a meter un bot en toda la cara. Un bot. Les voy a meter un jefe. No se dan las locos que todos venimos a laburar. Los despiadados trolls que habitan en las numerosas junglas de los mares del sur. Son de sobra conocidos por su crueldad y su tenebroso misticismo. Bárbaros y supersticiosos tienen un odio acérrimo a todas las otras razas. Che, para renazos y los trollos. De su lejano exilio de su tierra natal en la vega de Tuercespina. La tribu Lanza Negra fue casi totalmente destruida por los cruentos murlocs. Salvada por el joven jefe de guerra Trall y sus guerreros orcos. La tribu Lanza Negra juró fidelidad a la Horda. Guiados por el astuto cazador de sombras Vol'jin, los Lanza Negra se asentaron en Durotark junto con sus aliados orcos. Como superviviente de la tribu Lanza Negra, depende de ti volver a proclamar la gloria de tu tribu. La tribu Chota Negra. ¿Me dice sacerdote? No, no me hizo una mierda.